En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida, por MCA Radio, resonando con el alma. Muy buenas tardes queridas amigas, amigos de Conversando en Positivo, un gran abrazo, muy feliz aquí de iniciar una nueva conversación en nuestra nueva plataforma MCA Televisión y MCA Radio, así que muy, muy, muy felices. Les recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter, tenemos el canal YouTube, MCA Televisión, MCA Canal, así que bienvenidos todos y muchas gracias por estar apoyándonos, aportándonos con comentarios, lo que ustedes quieran, bienvenidos. También estamos en mca.exhibits.cl. Y no se olviden que ya, que a poco para MCA Festival 2017, el día 8, 9 y 10 de septiembre en la estación Mapocha. Está mejor que nunca, casi 100 relatores. Estamos con 9 salas, una sala de talleres tipo yoga, tai chi, otra sala de alimentación, otra sala de huertos verdes. Es una gran feria, muy entretenida, así que no se lo pueden perder, 8, 9 y 10. Toda la información en www.mcafestival.cl. Bueno, hoy tenemos una conversación, una gran conversación con dos destacados invitados, grandes amigos también, y honrados y muy felices de poder tenerlos acá en nuestro estudio. Ella, Jimena Dávila, es epistemóloga y orientadora en las relaciones humanas y familiares, con énfasis en las relaciones laborales del Instituto Carlos Casanueva. Humberto Maturana, científico reconocido a nivel mundial, epistemólogo, doctor en biología de la Universidad de Harvard y premio nacional de ciencias 1994. Ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el comportamiento del ser humano, el cómo nos relacionamos y comunicamos, sentó a las bases de la biología del conocimiento. Ambos son cofundadores del Instituto Matrística, donde trabajan en el desarrollo de la biología cultural, un laboratorio humano cuyo foco es el acompañar a las personas en las comunidades humanas y las organizaciones en su proceso de transformación e integración cultural. Jimena escuchó hablar de este biólogo y en una ocasión determinada se le acercó para hacerle preguntas sobre el dolor humano. Quería generar mayor bienestar a los trabajadores en su espacio laboral, dice. Pronto desarrollaron una visión biológica y cultural que explica muchas cosas sobre el sentido humano, la pareja, las relaciones y cómo se quiere convivir. Desde entonces, ya casi 20 años, se dedican a través de su instituto a enseñar que no existe la verdad, sino observadores que viven la coherencia de su experiencia, su propia realidad, única para cada uno y que es posible generar condiciones para que las personas se encuentren en una autonomía reflexiva y de acción, dueñas de sus pensamientos y actos. Bienvenidos, muchas gracias Humberto, muchas gracias Jimena por estar acá. Felices. Felices. Gracias, bueno, gracias por la invitación y por esta nueva casa. Así que estamos nosotros contentos de estar por primera vez acá y hacer propio este espacio. Quería así decir algo. Sí, yo me equivoqué. Cuando tú, no sé si te equivocaste, pero una de las cosas que cuando digo epistemóloga me gusta poner por vocación, para que no digan después que yo le hablaba entonces epistemóloga por vocación. Claro, yo estudié orientación en relaciones humanas y varias otras cosas después. Yo trateé a cortar los currículos para no alargar los musos. No, está súper bien. Y yo diría epistemólogo por contagio. Sí, 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 esa fue mi equivocación, pero sí, 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 pero la agregada más no tiene mal, ¿no? No, está bien. Está bien. Sí. Bueno, la epistemología tiene que ver con el conocer, con hacerse preguntas sobre los fundamentos. En realidad la filosofía se ocupa de los fundamentos de donde tiene validez lo que uno dice, así que es esencialmente epistemología. Ah, perfecto. Esencialmente, claro. Bueno, y partiendo, yo quise partir un poco con la unión de ustedes dos porque ya está viendo que son 18 años que están trabajando juntos, es muchísimo tiempo, han hecho una relación potente, han ido desarrollando más contenido, han desarrollado reflexiones, han creado más conversaciones, así que felicitaciones y quería preguntarle un poco cómo ha sido esa relación, cómo ha ido creciendo con el tiempo, cómo han ido generando nuevas reflexiones. Bueno, conversando, en realidad esa asociación surge de conversar en torno a un tema que ocupaba a Jimena, que era el dolor humano, que ella descubría que aparecía siempre en las conversaciones de las personas que un colega le enviaba porque ella hacía conversaciones que le hacían bien a las personas. ella se acerca a mí y me dice que se ha dado cuenta a través de las conversaciones que hace con las personas que la consultan, de que las personas consultan por un dolor que llevan, conservan día a día, y que se hace insoportable y buscan ayuda, me dice que se ha dado cuenta de que ese dolor es siempre de origen cultural. no tiene que ver con algo que la persona vivió en algún momento, pero conserva, es conservado, hace referencia a la conservación y no a la inhibición, no al ocultamiento, está presente. y también dice que sus conversaciones le muestran que las personas le muestran que se liberan del dolor cuando recuperan el respeto por sí mismas. entonces a mí me parece eso muy interesante y empezamos a conversar y Jimena quería cambiar la cultura como una revolucionaria, yo decía que las culturas no se cambian de esa manera, claro, se cambian, pero no en la dirección que uno quiere porque es el resultado de una lucha, sino que a través del entendimiento, entonces ella dice que si es así hay que ayudarlo ampliando el entendimiento y ese es el origen de lo que hacemos juntos en la fundación de matrística. Bueno, mi experiencia tiene que ver con, lo he contado varias veces, resulta que mi papá fue dirigente sindical del medio gráfico, por lo tanto yo escuché de muy niña el tema del maltrato de los trabajadores, del dolor también por el lado de mi mamá y su historia de vida, entonces para mí que fue criada en un ambiente muy amoroso, hija única del matrimonio de mi mamá con mi papá, yo me sentía una bendecida, entonces el que hubiese dolor humano para mí era una gran incógnito, una gran pregunta, y siempre me orienté, después uno mira su historia porque uno cuando pasa el tiempo uno en el presente que está uno se explica su historia desde una mirada distinta y me explicó que siempre me moví orientándome con mis amigas, en mis relaciones como en esta, en esta, como una vez me dijo alguien un poco como rescatista, esta, esta como de rescatar, y eso tiene que ver con que para mí la, y después yo tuve que, yo viví en mi vida un dolor súper grande, que fue con mi separación, mi primera separación en el año 88, y eso me tambaleó a mí, a mí ya viviendo el dolor, después otra situación de dolor también, que yo dije bueno una cosa es el dolor que uno distingue en otros, y otra cosa es el dolor que uno vive, como te cambia el mundo, como te cambia el vivir, entonces ahí me orienté cuando estudié el trabajo de Humberto del amar, y yo decía sí, pues el amar es la primera y última medicina, pero cómo se hace, como amo, porque el amar puede ser confundido por bondad, te fijas, soy bondadoso y te amo mucho y te regalo cosas, pero el amar no era eso, entonces me orienté, y me di cuenta que, que, que el trabajo de lo que yo llamé, después del comercial liberador, es fundamentalmente un espacio amoroso, un espacio de conversación, de escucha amplia, de una sensorialidad expandida al otro, donde yo no ayudo a nadie, porque uno no ayuda a otro, eso es interesante, o sea cuando uno dice el terapeuta ayuda, no, no ayuda, gatilla un proceso determinado en el que escucha, o sea, si la persona está abierta y está dispuesta a cambiar algo de su modo de vida, porque miró, que le causa dolor, porque se dio cuenta, reflexionó, está todo abierto para que esa persona encuentre desde sí, los mecanismos que le permita cambiar su modo de vida, entonces eso de entender que uno no ayuda a otro es fantástico, porque te libera, exactamente, de la tecnicidad que tendría, o de lo técnico en la conversación para parecerlo humano. Acompaña, no, como un acompañante. Un acompañante y a la vez amoroso también en el sentido de marcar ciertos bordes, o sea, yo muchas veces he dicho, si usted ha venido a conversar conmigo dos o tres veces y no hay cambios en su comportamiento, en su modo de vivir, y entonces podemos seguir conversando, pero ¿de qué sirve? No pasa nada, claro. Yo quería, antes de seguir profundizando lo que tú estás planteando, alguna aclaración de conceptos que para los auditores, para las personas que nos están viendo, que muchos han escuchado, pero a veces quizás no se comprende. Por ejemplo, la definición del fenómeno de la vida, como tú lo planteas, del sistema autopoyético. ¿Qué significa, qué significa en profundidad? Ahora, significa hacerse cargo de mirar cómo estamos hechos los seres vivos, de una manera que solamente es posible ahora, digamos, 100 años atrás no habría sido posible, porque no teníamos las habilidades, los saberes que tenemos ahora. Y uno descubre que somos sistemas moleculares y que todos los procesos del metabolismo, de la realización del organismo, son cíclicos. Dinámicas cíclicas en que se producen moléculas y se transforman y se eliminan, pero son dinámicas cíclicas. Y si uno se detiene a mirar eso, se da cuenta de que el organismo es todo un entrelazamiento de dinámicas cíclicas en el cual el resultado no son moléculas, sino que es ese mismo entrelazamiento de dinámicas cíclicas en un flujo de energía, de moléculas que entran y salen, pero se conserva esa red que es el ser vivo. Mínimo, como una bacteria o ahora más grande, cada célula tiene esas características. Así que, pero en algún momento de los últimos 10 años, 15 años, 20 años exactamente, no me acuerdo cuándo, cuando Jimena me dice, pero Humberto, la gente está usando la palabra autopoyesis como autoorganización. Falta algo, y ahí decimos, claro, falta algo que cuando la propuse estaba supuesto ahí, que son las moléculas, pero hay que decirlo, somos sistemas autopoyéticos moleculares, y curiosamente el espacio molecular es el único espacio en el cual se puede dar eso, de que los elementos interactúen unos con otros y produzcan elementos de la misma clase. Así que los seres vivos somos sistemas autopoyéticos moleculares, redes de producciones moleculares cerradas sobre sí mismas, que se producen a sí mismas, que están abiertas al flujo de moléculas y de energía a través de ellas. Es interesante especificar eso que está diciendo el DOC porque los sistemas sociales no son sistemas autopoyéticos. O sea, un sistema social está compuesto por personas, que en sí, como seres vivos, son sistemas autopoyéticos moleculares, pero un sistema social no es un sistema autopoyético. Entonces es interesante hacer esa distinción porque la confusión o la tragedia epistemológica que se produce desde poner un concepto en un dominio que no corresponde, de acuerdo al autor, porque... Claro, lógico, autoría del creador, del concepto. Cuando, digamos, el gran pensador con respecto a que lo social pudiera ser un sistema autopoyético es Luhmann. Luhmann propone que los sistemas sociales son sistemas autopoyéticos de comunicaciones. Bien. Y eso exigiría, y esa era su idea, de que las comunicaciones interactúan entre sí y producen comunicaciones. Era asimilado a las moléculas. Pero no pasa así porque las comunicaciones no son entidades que interactúan. Las personas interactúan, se coordinan y hacen cosas, y un observador dice si se comunican o no se comunican. Y yo le pregunté a Luhmann por qué deja al ser humano afuera con este énfasis de la comunicación. Me dice, porque los seres humanos son impredecibles y yo quiero hacer una teoría social predictiva. Correcto. Pero lo interesante que señalaba Jimena es que en el momento en que yo confundo el uso de las palabras, colapso o dominio, y niego cosas. Si yo digo que los sistemas sociales son sistemas autopoyéticos, niego lo social, que es una cosa radicalmente distinta, es un modo de convivir. Entonces, primero no lo son, pero si creo que lo son, entonces estoy negando lo social y mi mirada se va en una dirección inadecuada. Los sistemas sociales son sistemas sociales. Los sistemas autopoyéticos moleculares son sistemas autopoyéticos moleculares. ¿Qué es el vivir? El vivir mismo es la continua realización de la autopoyésia molecular del organismo. Y lo potente en esto, que era lo que decía Luhmann también, es que sí, los sistemas sociales son impredecibles, porque los seres humanos somos impredecibles. Entonces el tema no es la predicción, sino que es la dinámica relacional que se puede establecer. Exactamente. Pero interesante ese punto, porque si uno busca un sistema predecible, tiene que encontrarse con elementos que pueden realizarlo. Pero los seres humanos reflexionan, y eso va a tener que ver con nuestro presente. Reflexionan, me gusta lo que estoy haciendo o no me gusta lo que estoy haciendo, por ejemplo. Claro, porque si yo quiero un sistema social predecible, quiero controlarlo. Exactamente, claro. Entonces ahí nos vamos por otro camino. Por otra ruta, claro. Por otra ruta. Ahora, este concepto ha tenido como impacto en distintas áreas, ¿no? Claro, porque se ha usado como autoorganización, que es otro concepto que tiene otra historia. Porque tendríamos que hablar de qué es la organización, qué es la estructura, todo eso para desentrañarlo. Pero los sistemas, los seres vivos, somos sistemas autopoyéticos moleculares. Y el vivir es la continua realización de la autopoyesis molecular de los organismos. Entendido. Ahora, otra cosa que ustedes plantean, que ahora cada vez también se habla más, que la realidad existe únicamente si la percibimos. Y también hay la importancia de la intención. Nosotros le ponemos la intención como observadores a lo que estamos observando. ¿Qué pasa ahí? Porque también uno dice que la realidad existe únicamente si la percibimos. ¿Cómo eso distorsiona al ser humano? Es que yo no sé si es decir que la realidad existe solo si la percibimos. Porque en el momento de hablar de la realidad existe solo si la percibimos. Estamos diciendo que hay una realidad. O sea, nuestra realidad. Claro. Pero es interesante, porque aquí no es solo un mero juego de palabras. Porque el viejo tema es el de la realidad. O sea, la búsqueda de la realidad, de la verdad final. Un problema semántico. Claro, y un problema semántico que a la vez es un problema relacional. Nunca es puramente semántico. Entendiendo el lenguaje como influir en coordinaciones de sentires, de haceres y de emociones. Por lo tanto, si nosotros, y aquí está lo biológico, digamos. Si nosotros en la experiencia misma nos distinguimos entre ilusión y percepción. El sistema nervioso vive como válido lo que vive siempre en el momento de vivirlo. Eso es interesante. O sea, ilusión. Yo vivo algo, percibo, y lo vivo como válido en el momento de vivirlo. Y después lo comparo con otra experiencia y puedo decir aquello que viviera una ilusión y esta es mi percepción hoy día, digamos. Entonces, eso nos pasa porque eso tiene que ver con nuestra estructura, nuestra hechura. Entonces, si yo en la experiencia no distingo entre ilusión y percepción, ¿cómo puedo dar cuenta de una realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real? Entonces, es interesante porque se me desarma el tema de la realidad y me aparece el tema de las, vamos a ponerlo en estos temas, muchas realidades. Entonces, ahí aparece, por eso te va cambiando el sustrato. No es mi verdad. ¿Cómo escucho al otro? ¿Cuáles son los criterios de validez de donde el otro dice lo que dice? Porque siempre el otro dice un dominio que es válido. Pero si yo tengo el concepto de que hay una realidad, una verdad, no escucho. Entonces, escuchar al otro, descubrir sus criterios de validez, porque ese es el amar en el fondo. Amar es dejar que el otro surja como el legítimo otro en la convivencia sin expectativa, sin exigencia. Y una vez que aparece, yo puedo decir si el mundo que trae la mano me gusta, podemos seguir juntos. Si no, si es tóxico, si no lo quiero, si no lo comparto, nos podemos separar. Porque el amar no es cualquier cosa. Entonces, aquí se van uniendo. Es como una gran masa madre, donde vamos uniendo lo que no son menos conceptos, sino que son dinámicas relacionales. No, es cierto lo que dices. Ahora, ¿cómo? Porque si uno ve, por ejemplo, Chile hoy día, tuvimos elecciones. La gente se engancha y pelea por su propia visión. Y se pone determinista con esa visión y descalifica al otro. ¿Cómo podemos ir cambiando y darnos cuenta de lo que tú dices, que no somos solamente esa pura visión? Bueno, conversando al respecto, nosotros diríamos, la pregunta primera es, ¿queremos o no queremos convivir? Por supuesto. Si queremos convivir, entonces quiere decir que nos escuchamos para hacer algo juntos. Porque, sin duda, cada uno, en la medida en que no sabemos si lo que estamos viviendo ahora lo vamos a descalificar después como una ilusión, o lo vamos a validar como una percepción, no lo sabemos, quiere decir que no le podemos exigir al otro que piense igual que nosotros. Tenemos que conversar y en ese conversar surgirá algo que queremos hacer juntos. La convivencia, lo que quiera que fuese. Así que nuestro problema no es la realidad. Podemos dejar de lado el tema de la realidad. Es lo que hacemos. Fíjate tú que para cada vez que te preguntan si sabes algo y tú dices sí, te preguntan cómo lo sabes. Y tú contestas con un hacer. ¿Qué estamos haciendo en nuestra convivencia? Ese viene a ser el tema. ¿Qué estamos escogiendo hacer en los distintos momentos? No el tema de la realidad. Si hablamos de la realidad quiere decir que hay un referente trascendente. No podemos hablar de eso. Pero sí podemos hablar de lo que queremos hacer juntos. O no queremos hacer juntos. Claro, lógico, que también es válido. Yo creo que también hay un componente, dada la pregunta que te hacía y lo que he conversado Humberto, de que sea, y lo dije el otro día que conversamos con Iván Núñez en la ADN, sea farándula, farándulizado, las relaciones humanas. O sea, el tema de los programas que hay de Gran Hermano, los reality, esto que pasó con Trump, con la pelea que tuvo con Hillary, esto de Macron, no sé, con su señora. O sea, como más preocupados en Chile también. Estamos preocupados de la vida privada del otro, como los niños chicos, te quito mi pelota, no juego más contigo porque tú eres malo, te corrobaste mi idea. O sea, pero resulta que hay personas que están sufriendo porque no tienen salud, hay mala educación, las calles no están, no sé. Hay un Estado que no está cumpliendo y dividimos el mundo entre los de izquierda, derecha, los de arriba. O sea, ya no está. El mundo va a ser dividido. ¿Cómo nos ponemos a colaborar? El tema es cómo colaboramos para que, como dirían los griegos, para que las polis que confíen en nosotros tengan una mejor calidad de vida. Entonces, ¿dónde están las ideas? ¿Dónde están las ideas que puedo sostener? No las ideas para ganar votos, sino ¿dónde están las ideas que puedo sostener y que voy a poder realizar? Entonces, como que hay una farandulización que el común y corriente ya no cree. Exactamente. O sea, la persona dice, no quiero más eso, quiero algo concreto. Entonces, eso es interesante. Por eso le preguntaba a Humberto también qué se puede hacer, porque hoy día, de alguna forma, son los medios de comunicación los que van impulsando esa farandulización, como tú dices también, porque mientras más pimienta y empiezan a pelear entre ellos, parece que eso es lo que más genera rating. Pero resulta que los medios de comunicación se ocupan de lo que llaman la audiencia. La audiencia, el rating. El rating. O sea, quiere decir que es la opinión de los que escuchan la que guía eso. O sea, es la opinión de otros la que está guiando lo que la gente hace en los sistemas de comunicación. Entonces, nuestra pregunta es cómo estamos pensando en nuestro vivir cotidiano de modo que aparece la farandulización en los sistemas de comunicación. Pues, ¿por qué no somos seres irresponsables, haciéndonos cargo de que los mundos que vivimos los generamos nosotros? Pero, aparentemente, es como una dicotomía. Dicotomía. Eso. Y respecto a que muchísima gente piensa como tú lo estás planteando, pero quizás no tienen la capacidad de poder transmitir eso y los medios de comunicación se ocupan de una cantidad de personas que son limitadas, pero que están influenciando con esa banalización de la información. Porque si uno ve la cantidad de gente que hoy día ve televisión es muy poca, pero igual marca tendencia. Si uno ve las redes, tampoco es toda la gente, pero marca tendencia. Entonces, el punto es cómo poder penetrar uno siendo ciudadano en todo el sistema. Un poco lo hacen ustedes a través de matrística, que van introduciéndose en las organizaciones y todo, ¿no? Claro, porque es capturar a todas esas personas que no ven televisión porque está mala, sino que estas personas que... Porque los seres humanos somos todos igualmente inteligentes. Entonces, las personas que se han dejado de ver es porque quieren otra cosa. Si hubiese un canal que se atreviera a dar otra cosa, sería diferente. O sea, y además las personas quieren a quienes escuchar. Fíjate que es increíble, pero cuando vamos a hacer una conferencia, el DOC va a hacer una conferencia, están llenos los pasillos, están llenas muchas personas escuchando. O sea, esas personas... ¿Por qué quieren escuchar algo distinto? ¿Por qué quieren escuchar algo que les alimenta el espíritu? ¿Por qué quieren escuchar eso? Porque eso quieren las personas, en su mayoría, digamos. Por eso que... Bueno, por eso está MSA Canal también. Por eso está MSA Canal. Absolutamente. Claro, porque en el fondo queríamos transformarlo en un medio alternativo, más luminoso, donde se entregue información constructiva, aportadora y reflexiva, tal como ustedes plantearon. Y en ese sentido, hay otro concepto muy bonito que ustedes tienen, que el conversar es un entrelazado entre el lenguajear y el emocionar. ¿Pueden profundizar un poco qué significa el conversar? La palabra conversar viene del latín. Significa... Moverse junto con otros. Con, que significa con, y versar, dar vueltas. Moverse junto con otros. Pero para moverse junto con otros, uno tiene que respetar al otro. Tiene que estar en un espacio de bienestar básico, de mucho respeto. Porque si no, se separan. Claro. Entonces, en el momento en que conversamos, podemos conversar de distintas cosas según las cosas que nos ocupan. Es decir, podemos dar vueltas juntos en torno a distintos temas según los temas que nos ocupan. Y los temas que nos ocupan van a depender de las emociones, de los sentires que nos mueven en cada momento. Nos preocupa la convivencia, nos preocupa la ecología, nos preocupa la agricultura. ¿Qué es lo que nos preocupa? Ocupémonos de lo que nos preocupa para que nos reflexionemos sobre eso y actemos de manera adecuada. Así que eso es lo que hacemos. Conversar. Juntarnos a mirar juntos algo que nos ocupa y que nos hace sentido y sobre lo cual queremos actuar de manera coordinada. Y lo que le da el carácter a la conversación es de danzar juntos. Primero dice juntos. Juntos. Claro. O sea, con otro. Claro. Lo que le da el carácter es la emoción. Claro. En la sensorialidad. Porque yo puedo tener una conversación en que mi emoción sea de la agresión, la separación, la dominación, el sometimiento. Entonces ese va a ser un tipo de conversación en que en vez de seguir juntos nos vamos a separar. Entonces lo que nosotros estamos hablando es de este conversar, este versar juntos, este seguir juntos generando mundo. Porque por eso de marcar, o sea, es la emoción, el sentir íntimo el que le va a dar carácter a ese danzar juntos. Juntos, seguimos juntos o nos separamos. Y la colaboración, que es de lo que se habla tanto hoy día, es una consecuencia de infinitas danzas de conversaciones. Porque son infinitas danzas de conversaciones en que tenemos un proyecto común, que es lo que nosotros trabajamos mucho en la organización. Estas infinitas danzas que hay entre los distintos niveles gerenciales, entre las distintas jefaturas. Y cómo coordinamos esas distintas conversaciones en torno a un proyecto común para que resulte una colaboración. La colaboración no es un principio, sino que es un resultado. Un resultado en que nos vamos a encontrar colaborando. Entonces estas infinitas danzas pueden separarnos o podemos seguir juntos. Ahora, la gran gracia que ustedes han desarrollado y profundizado es que en la comunicación o en la conversación está el lenguaje, pero está siempre la emoción. Y generalmente uno, en lo normal, como creencia, es que la conversación es algo racional. Y ustedes justamente lo que plantean es, no, es emocional. Claro, emocional y... Está toda la emoción siempre. Claro, y una de las cosas que yo creo que estos últimos años ha sido muy, para nosotros con el DOC y para Matrística, de todos nosotros muy clarificadora o nos ha expandido más el entendimiento, es esto que yo le conversé con Humberto por varios años. Porque todas las ideas que salen no es de la noche a la mañana. Seguro, es un proceso. Se requieren... Conversaciones. Conversaciones y testarudeces, como dice... Ambos somos testarudeces. Los dos virgos. Claro, los dos virgos. Sí. Y dragones también, po. Claro. Y es un buen trabajo ese, trabajar las emociones en dos virgos que son más raciocinios. Y me di cuenta del tema de las emociones, porque cuando yo leí a Humberto, hablaba de las emociones como modos de estar en la relación. Yo le pongo nombre a como tú te relacionas, y le digo miedo, rabia, ansiedad, angustia, le pongo un nombre. Sin embargo, yo le decía al DOC, pero hay algo que tiene que ver con el sentir, que después llamé en la configuración de sentir e íntimo, que es esa sensorialidad que yo no puedo manipular en el otro, que es mía. Claro, claro. Y desde donde se va a montar mi emoción. Yo digo que ese es el fundamento fisiológico del espacio emocional que genero. O sea, yo puedo imitar alegría teniendo pena, que es lo que hacen los actores. Cuando un buen actor puede estar en una emoción tremenda y tiene que simular... Se puede hacer, pero ese sentir mío es mío y tiene que ver con mi historia, tiene que ver... Y esa es la gran antena que tenemos cada uno de nosotros, donde está mi sensorialidad íntima. Y en ese sentir íntimo es donde se van montando, van apareciendo las distintas emociones. Que yo sí puedo, como muchos dicen, gestionar o manipular, pero mi sensorialidad íntima no. Claro, claro. Y es interesante destacar que todo argumento lógico, todo argumento racional, son los argumentos lógicos, los argumentos racionales, es movernos en las coherencias de la conservación de ciertas nociones fundamentales. Pero esas nociones fundamentales siempre son aceptadas a priori desde la emoción. Toda teoría, todo argumento lógico se funda en premisas básicas, que suelen llamarse principios, que son aceptados desde la emoción, desde los sentires íntimos de uno. Entonces resulta que los sentires íntimos y por lo tanto la emoción, que es como aparece en la relación, están en el fundamento de todo lo que hacemos, incluso de nuestros argumentos racionales. Claro, de hecho tú planteas que somos seres emocionales que buscamos validar racionalmente esas emociones, y además que somos intrínsecamente amorosos. Claro, nosotros decimos que somos intrínsecamente amorosos al mirar primero a los animales en general, a los mamíferos, a las relaciones amorosas. Y esto porque nosotros decimos que aquello que connotamos cuando hablamos de amar hace referencia al encontrarse con otro en la legitimidad del encuentro, sin exigencia, sin supuesto, sin expectativa. Y que en cierta manera eso es desde luego el fundamento de los organismos multicelulares. Las células se encuentran sin destruirse, pero del espacio en el cual nos hace posible, que es la buena tierra, el espacio que nos hace posible, que es la buena tierra en la tradición cristiana. ¿Y bajo ese punto de vista se plantea que el amor se da desde la biología? Sin duda, pertenece al espacio biológico. ¿Pertenece al espacio biológico? Pertenece al espacio biológico. A ver, estos dos organismos se pueden encontrar y quedarse juntos o se pueden encontrar y destruirse. Si se encuentran y se encuentran juntos implica que aceptan recíprocamente, en su conducta, el estar con el otro, no en la destrucción, sino en el estar juntos. Y en nuestra historia evolutiva, el origen del lenguaje tiene que ver con la familia ancestral, con los primates bípedos, en que la convivencia en el placer de la cercanía corporal, de la intimidad sexual, del hacer cosas juntos, se conserva de tal manera que aparece el hacer y el coordinar los haceres, los sentires, los haceres, y que se conserva de una generación a otra en el aprendizaje de los niños. La emoción que hace eso posible es el amar. Claro, si uno entiende la palabra amor como la entendemos nosotros, por eso hablamos de amar. Sí. La palabra amor tiene tantas historias. Connotaciones, sí. Desde los románticos, Shakespeare o qué sé yo, tanto. Si uno aparece un ser vivo, en el momento en que aparece un ser vivo aparece el nicho que lo hace posible. No andan seres vivos volando por ahí sin un nicho que lo haga posible. Y ese acoplamiento, por eso hablamos de la buena tierra, haciendo relación a la parábola de Jesús. En el momento en que aparece un ser vivo aparece el nicho que lo hace posible. Ese nicho y ese ser vivo, esa buena tierra, conserva el autopoyésimo molecular de ese ser vivo en este acoplamiento. Por lo tanto, toda esa que nos llamamos la unidad ecológica organismo nicho, es un ser amoroso. O sea, es lo que uno como observador distingue, la buena tierra. Por ejemplo, un bebé útero, buena tierra, nace y tiene que tener un espacio amoroso que lo contenga. Un espacio de contención, de nutrición, de cariño, de amor. Ese es su nicho, digamos. Entonces, todo ser vivo o todo sistema autoboyético molecular para la conservación de su dinámica autoboyética molecular es necesariamente un espacio de buena tierra en esta unidad ecológica de organismo nicho que integra un ser vivo planta, un ser vivo bicho, un ser vivo humano. Bueno, si no hay un espacio de buena tierra, buena tierra entendido como en una planta ya sabemos, un nutriente que tenga todos los minerales necesarios para que sea un bicho que tenga todo para su alimentación. Un ser vivo, un ser vivo humano necesita no solo de alimentación de nutrientes, sino que también de alimentación del alma, de alimentación amorosa. Porque cuando hablamos de mamá, esta buena tierra mamá o la mamicidad que la puede hacer tanto el hombre como la mujer, es esa buena tierra de contener, de nutrir, como la pachamama, digamos. Entonces, cuando hablamos de la mamá, no es un amor, no es el amor que entendemos habitualmente en la mamá, sino como una dinámica relacional de... Y uno podría inferir, por ejemplo, llevándolo a la cosa concreta, todas estas discusiones, agresividades que se dan entre personas por diferencias de pensamiento, que la raíz es la falta de amor original y ahí como que va saliendo esa agresividad. ¿Por qué? O por teoría. ¿Por teoría? ¿Por teoría? Claro. Mira, si tú atiendes un poco a nuestro vivir cotidiano, vas a mirar que hacemos discriminaciones. ¿Cierto? Discriminaciones por cualquier motivo, por pensamiento, religiones, color, por cualquier modo. Y si tú preguntas por qué estás haciendo eso, por qué estás haciendo esa discriminación, te van a contestar con una teoría. Y esa teoría, que es lógica, tiene fundamentos a priori que son emocionales. No, porque es muy chico, porque no me gustan las personas chicas. Y digo, fíjate que como es tan chico, no puede hacer esto y lo otro, entonces invento una teoría con la cual justifico mi discriminación. Pero el fundamento de mi discriminación no es la lógica de la teoría, sino que son las premisas desde donde yo construyo la teoría con la cual justifico este rechazo mío o esta elección mía, que es emocional. O sea, todos los sistemas de creencias de una reforma tienen su origen emocional. Absolutamente. Premisas fundamentales aceptadas a priori, que a veces no estamos dispuestos a revisar. Claro. Entonces generamos un fanatismo. Todo sistema de creencias tiene de alguna forma un origen emocional. Claro, tiene un fundamento. Todo argumento lógico es un constructo en el cual se hacen variaciones en torno a la conservación de ciertas premisas fundamentales. Ya. Todo. En matemática, en ciencia, en biología, en lo que quiera que fuere. Toda teoría filosófica es un constructo en torno a la conservación de ciertas promisas fundamentales, un constructo lógico. Si yo acepto estas nociones básicas, hago todo un constructo lógico, por lo tanto puedo concluir esto. Pero esto que aparece como el resultado de un razonar, ese razonar se funda en la conservación de las premisas fundamentales. O sea, en ciencia, en física, en biología, en lo que quiera que fuere. En las artes culinarias también cuando te explican a ti como se hace un cierto guiso. Tienes que... Esto es lo central, por ejemplo. El aderezo, lo que quiera que fuera que sea el caso. Y entonces resulta que el tema central es las premisas fundamentales de donde estamos haciendo nuestra argumentación. Entonces, lo que tú planteas es que de alguna forma, cuando nosotros nos mantenemos en el sistema de creencia, es principalmente porque queremos mantenernos status quo nomás, miedo a no movernos... Claro, miedo a que esas premisas fundamentales que tenemos sean alteradas. Ajá. ¿Cuáles son esas? No sé, depende del caso. Claro, miedo porque esas premisas que yo considero fundamentales se realizan, realizan mi identidad. Por ejemplo. O sea, yo soy esas premisas fundamentales, por lo tanto, si alguien... O sea, por eso no estoy dispuesto a mirarlas. Por eso es el tema del fundamentalismo. Es cierto. El fundamentalismo, en el fondo, es un delirio, donde no estoy dispuesto a reflexionar sobre aquello que constituye mi pensar, porque si reflexiono puedo cambiar. Entonces, por lo tanto, el tema más... El tema de las teorías va a depender qué teorías también. Claro. No, pero en cualquier teoría... Ahora, el que me transforme en fundamentalista en torno a esa teoría... A eso me refiero. Claro. Pero toda teoría, toda, búscala en cualquier parte. Busca un trabajo científico. En la introducción te dice, tales y tales condiciones son fundamentos para lo que viene después. Ahora, si estos son los fundamentos, entonces... Y deduzco todo lo demás. Claro. No está mal. Eso nos permite hacer todo lo que hacemos. Claro. Eso es lo que quería destacar, para que no crean que estamos tirando abajo las teorías, digamos. Claro. El problema es el apego a las premisas fundamentales. Exactamente. Y de ahí, de alguna forma también, es la observación que uno le puede hacer a la ciencia o a los científicos, ¿no? Que de alguna forma también se quedan como apegados a ciertas formas, ciertas creencias. A veces pasa eso. Pero el arte de ser científico está en estar dispuesto a revisar siempre las premisas fundamentales desde donde uno dice lo que dice o hace lo que hace. El arte. El arte. Es que ese es el tema. Porque se le achacan muchas cosas a la ciencia y resulta que detrás de la ciencia hay un científico que aceptó esas premisas fundamentales. Por eso hay un arte, como dice el doctor. Exacto. El escoger y el estar dispuesto a revisarla. Exactamente. Ese es el punto. Ese es el punto, claro. O sea, no es sacrificar la ciencia, sino que el científico esté dispuesto a retirar las premisas fundamentales. De hecho, ustedes los critican bastante de vez en cuando. Porque dicen, no, Humberto Maturán, Jiménez, ya no es lo mismo de antes. Porque ahora, qué sé yo, por ejemplo, el tema del cáncer, hubo otras reflexiones que ya no son las mismas reflexiones de antes. Ah, no sabíamos. Sí, no sé, aparecen de repente en redes cosas que ya no es lo mismo, que ella se fue al New Age o cualquier cosa. Ah, porque está pensando que hay premisas fundamentales que tienen que ver con lo que él llama el New Age. Cierto, cierto. Pero resulta que si nos pregunta a nosotros, nosotros no solamente estamos dispuestos a revisar las premisas fundamentales, sino que somos científicos. Operamos con un cierto criterio de validez que exige que estemos dispuestos a revisar las premisas fundamentales. Por supuesto. Qué interesante lo que estabas diciendo, no sabía. Claro, o sea, como que usted dejó de ser científico porque se ha preocupado o mira otros dominios del vivir humano que no son puramente científicos. Yo he tenido ciertas reflexiones, conversaciones en redes, por ustedes, porque hacen comentarios de repente que no corresponden, pero un poco como tú lo estás diciendo. Claro, porque muchas veces se piensa que hay temas que son de la ciencia y temas que son de la filosofía. Claro, exactamente. No. No. Cualquier tema es un tema de la ciencia si yo me propongo explicarlo de una cierta manera. Y cualquier tema es de la filosofía si yo me pregunto por los fundamentos de donde acepto la validez de lo que digo. Es parte de nuestro vivir cotidiano. No son estancos de pensar. Nuestro pensar no es un conjunto de... No es un mosaico de ideas. Bueno, y que eso también tiene que ver con esa mente dual que muchas veces tenemos, que siempre tenemos que estar viendo el blanco o el negro. No puede haber matices. No puede haber combinaciones. O sea, cuando hablemos un poquitito de los temas del presente nos vamos a dar cuenta que lo central del ser humano es que podemos reflexionar. Y ahí es donde van a aparecer todas estas miradas a las cuales tú haces referencia. Ahora, respecto a eso mismo, tú planteas, los dos plantean, el conflicto emocional siempre trae aparejado una desarmonía al cuerpo. El cáncer es una desarmonía en los procesos de reproducción celular que requieren ciertas condiciones genéticas para que pasen más fácilmente de una manera u otra. Pero eso depende del vivir de ese ser. Mucha gente, bueno, de ciencia invalida las emociones porque piensan que son una cosa superficial. Pero son expresiones del modo en como se relacionan los organismos. La ciencia no es un modo particular. La ciencia es un modo para reflexionar y explicar nuestro vivir. Sí. Eso digo yo. Claro. Lo sostengo. Claro, a propósito del famoso tema del cáncer y que el cáncer no es solamente un tema físico, sino también tiene que ver con la emoción y con nuestro sistema global en general. Claro. Estaba pensando en este momento, si pensamos en una familia. Ya. En papá, mamá, hijo, abuela, todo un conjunto de personas que conviven. Y cada uno de estos participantes tiene su modo particular, sus preferencias, pero se armonizan, llevan N años viviendo juntos. Pero en este proceso de pronto aparece un novio o una novia que entra a eso. Entra el sistema ahí. Entonces se distorsiona todo. Hasta el momento en que esta persona no es que se armonice con las costumbres de la familia. Entonces se recupera la armonía de la familia. No es que la persona pierda su identidad, sino que se armoniza. Pero cada vez que entran moléculas o que se producen por circunstancias, o nace un bebé, ya está. Nace un bebé. Ese bebé es un ser completamente nuevo para la familia. Y resulta que toda la familia se transforma en torno a este bebé. Eso pasa con el organismo, con las moléculas que se están produciendo continuamente. Y de pronto aparece una molécula que es rara y toda la cosa se distorsiona. O se mete una molécula que es rara y todo se distorsiona, se desarmoniza. Y dependiendo de cómo se resuelva eso en la dinámica interna del organismo, se recuperará o no se recuperará la armonía. O sea, hay que tener... Yo siento que hay que tener mucho cuidado con estos temas. Claro, se pueden malinterpretar. No, porque no malinterpretar. O sea, si uno está viviendo y tiene una familia, tiene un hijo que tiene cáncer. O sea, estoy en una sensibilidad y en un dolor tan grande que voy a escuchar de dónde voy a escuchar. Entonces, por lo tanto, es multisistémico el tema. O sea, hay que ampliar la mirada porque es fácil hablar sin la guitarra. Entonces, resulta que uno dice que... Sí, cualquier ser vivo y cualquier ser humano que vive en una armonía en esta unidad ecológica del organismo nicho, en una armonía relacional, emocional, va a tener menos probabilidad de enfermarse que otro que vive en un espacio de mucha agresión, de mucho maltrato, de mucha pena, de mucha rabia. Pero no podemos decir que es la familia la causante. Por supuesto. Por eso hay que escuchar. Ahora sí, claro, las emociones, los sentires íntimos influyen en que se desarmonice mi fisiología. Claro. Pero va a tener que ver cómo uno lo dice, de dónde uno lo dice. Porque uno no... Yo ni siquiera me imagino una familia que tiene un pariente, un hijo, alguien que tiene cáncer. Cómo va a escuchar las cosas de fuera. Entonces, sí, las emociones. Si uno vive en armonía, en un espacio emocional de respeto, de escucharnos, se va a desarmonizar menos que en un espacio emocional donde haya agresión. Pero eso no significa que la única causal sea el tema emocional. Pero sí hay un tema más de fondo ahí que ustedes también lo trabajan, que es amar educa, ¿no? Claro. Que tiene que ver también, si creamos un espacio que acoge, escucha, en el cual decidimos la verdad, decimos la verdad y contestamos las preguntas, nos damos tiempo para estar allí con el niño o niña, ese niño se transformará en una persona reflexiva, seria, responsable, que va a acoger desde sí. Claro, porque los niños quieren adultos que le explique el mundo que vive. Por eso pregunta. Por eso el niño, la gran maravilla que tiene desde chiquito es que pregunta, ¿cómo es que yo nací? Papá, ¿por qué pasa tal cosa? Papá, ¿por qué? El niño pregunta. ¿Y por qué pregunta? Porque quiere conocer el mundo que vive. Entonces, si hay un adulto, el mundo adulto que está, no tiene tiempo, el mantra del no tengo tiempo, entonces va a consultar a la televisión o va a consultar al iPad o va a consultar a las tecnologías. Entonces, el adulto en los primeros años, los que están, son fundamentales para la expansión de la creatividad y la inteligencia de ese niño o de esa niña. Por eso los profesores no son reemplazables todavía, por eso es tan fundamental la tarea del profesor en la sala de clases. Porque ahí tiene un trato personal con el niño, independiente, que lo que le pidan burocráticamente al ministerio, que haga o no haga, hay una relación personal del niño con ese profesor. Entonces, claro, el niño, la niña, necesita adultos que lo vean, que tengan presencia, que contesten sus preguntas, que lo abracen, que le digan que lo quieren. Sí, es fundamental para esa sanidad emocional de ese niño a lo largo de su vida. Lo mejor, el mayor tesoro que le puede entregar un papá o una mamá o adultos a un niño o niña, es ese espacio amoroso, porque ese espacio amoroso le va a permitir pararse en cualquier momento de dificultad en su vida adulta. Por eso tú, Humberto, decías en una pregunta que te hicieron que el futuro de la humanidad no estaba en los niños, sino estaba en los adultos. Claro, eso es lo que pensamos con Jimena, porque los niños se transforman con los adultos, los mayores con los cuales conviven. Claro. Según nosotros que somos mayores, convivamos con estos seres que son más jóvenes que nosotros, o que están mirándonos, esperando que nosotros mostremos algo que les resulte interesante, somos en realidad los responsables del futuro. Claro, pero eso no es trivial, esa frase yo no lo encuentro potente. No, es lógico, porque requiere una reflexión en uno mismo y ver qué uno está haciendo también. Piensa tú los niños de hoy día, un niño de 8, 9, 10 años. ¿A quién quiero imitar hoy? A Alexis Sánchez, a Vidal, a Bravo, porque le ofrecieron algo, le ofrecieron un ejemplo de templanza, de trabajo, de una meta. O sea, no quieren ser como un político, porque algo están viendo los niños ahí que dicen yo quiero ser como él. Él me invita, me inspira. Este otro no me invita ni me inspira a nada. Entonces, los seres humanos, los adultos somos inspiradores o no para los niños y niñas. Entonces, es una tarea fundamental. O sea, cuando yo veo, y lo traigo, porque ayer fue el partido en que yo siento que no perdieron. Hicieron un partido maravilloso, se la jugaron 100% y no pasó, nomás uno gana 100 goles. Estos chicos que vienen de lo que llaman y lo que es, estos espacios están vulnerables. ¿Cómo con una mamá que los acompañó, con una familia que los acompañó, han llegado? O sea, se puede. Ellos mismos dicen, si uno tiene un sueño, lo persigue. Y eso es lo que tendrían los niños en la escuela, que tener adultos, que los inspiran a seguir sus sueños. ¿Y qué le podemos decir a las personas que nos están viendo, Humberto y Jimena, de cómo pueden hacer la transformación en la convivencia con los menores? La transformación en la convivencia con los menores está ocurriendo de todas maneras. Ahora lo que la persona tiene que preguntarse es, ¿cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Exactamente. Porque está ocurriendo igual, los niños están creciendo de todos modos. Entonces, la idea es, bueno, ¿escucho a mi hijo y a mi hija o no lo escucho? No, un tercero. ¿Cómo me doy el tiempo, el espacio para preocuparme, para ocuparme de sus intereses, de sus sueños? ¿Qué le gusta? ¿Qué música escucha? ¿Cómo es el nombre de sus amigos? Para interiorizarme de su mundo. Porque ahora con el tema de las redes, de los teléfonos, estamos más preocupados de mandar WhatsApp que de la relación con el otro. De hecho, en las propias casas se comunican con WhatsApp. Claro, que todavía no es reemplazable, por mucha inteligencia artificial que haya. Entonces, fíjate que es barato, no es caro, es simple y es enriquecedor. Cuando un papá, una mamá, un adulto, un profesor, se ocupa de ese niño de manera amorosa y lo escucha, para saber de él un poco más que aquello, lávate los dientes, anda a acostarte, cómete la comida. Sino que ir más allá, a ver cuáles son realmente los sueños que ese niño o esa niña tenga. Humberto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me va a preguntar algo? Que hay algo que no es reemplazable por ninguna tecnología. Podría eventualmente serlo, pero siempre hay un ciclo de interrogación del cual podemos hablar, y es la reflexión. Y la reflexión es el acto en el cual uno se detiene y mira dónde está, y si está haciendo lo que está haciendo, le gusta o no le gusta, y puede escoger. Nosotros hacemos un bailecito cuando hacemos una conferencia sobre el tema. Ese tema es eso de entrar. No la cantidad de información, sino que qué hago yo con la información. Qué es lo que quiero. Hacia dónde quiero ir. O con quién me quiero quedar. Qué quiero conversar. Cómo quiero que sea mi vivir. Digamos, de eso es de lo que estamos hablando. Claro, porque uno como mamá, bueno, este es un típico dicho que se dice, los hijos no vienen con manual de instrucciones, uno lo hace de la mejor manera que puede, y siempre se va a equivocar. Eso hay que darlo por hecho, porque en alguna parte se equivoca uno. Pero si uno está entero, si uno está ahí, hay un adulto presente, ese niño va a tener todo lo que necesita para su crecimiento y para su sanidad, como decía hace un rato, emocional. ¿Cómo usted está planteando de alguna forma que se está perdiendo como el sentido? Bueno, respecto a eso y también respecto a un Chile que vive con la desconfianza, con la rabia, ¿qué deberíamos hacer en el día a día respecto a eso? preguntarnos si queremos o no queremos convivir. Y si queremos convivir, tenemos que ser honestos, porque si no somos honestos vamos rápidamente a negar el deseo de la convivencia. Depende de nosotros. A mí me pasa algo con este tema de, yo creo que mientras más pone un tema uno, más se va configurando. Más se va potenciando. O sea, en Chile somos grises, en Chile estamos en la desconfianza, en Chile no creemos los políticos, en Chile, o sea, ¿en qué Chile estamos viviendo? Y resulta que hay niños que están naciendo de todas maneras, hay jóvenes que están estudiando para ser profesionales, o sea, pongámosle un poquito del otro lado también, o sea, la esperanza de que podemos hacer todos un Chile mejor, o sea, porque si no nos vamos a deprimir y nos vamos a amargar, cuando tenemos un país bonito, tenemos la posibilidad, elijamos a alguien que realmente nos represente en un proyecto país, seamos más partícipes nosotros como ciudadanos, en las redes, donde sea mostrándonos, más constructivos, porque si no, sí, la confianza, pero ya en el planeta, o sea, no es en Chile, o sea, hemos vivido años en que, yo encuentro que es fantástico, mira la mirada distinta, yo encuentro que es fantástico que haya aparecido todo esto de la corrupción, porque si no, estaría igual tapado, o sea, el que haya aparecido muestra que está saliendo todo lo malo, está saliendo la podedumbre, para poder construir a partir de eso, regenerarnos, por eso nosotros en Matística hablamos de la regeneración, porque si no llegamos a un momento en que nos queramos regenerar del cuerpo, del alma, de la cultura, del espíritu, para qué siguen naciendo niños, para qué seguimos teniendo proyectos, para qué seguimos trabajando, entonces yo creo que hay un momento de que salió todo y va a salir más a lo mejor cosas malas, para a partir de ahí regenerarnos y orientarnos a un mundo mejor, lo mismo que tú haces aquí teniendo este espacio en Exhibit, este espacio que vengan las personas a conversar, que vengan a dar ideas, que vengan para ser mejores, o sea, para tener una esperanza en un mundo mejor, porque si no... Toda la razón, ahora, ustedes trabajan mucho con las organizaciones también, entonces el proceso de transformación en organizaciones, tampoco se da solamente en la cosa teórica, la cosa técnica, está en el hacer, que es un poco ustedes lo que ustedes están transmitiendo, porque en las organizaciones muchas se ha hablado teóricamente, de la colaboración, del trabajo en equipo, el sentido en equipo, pero finalmente no pasa mucho, porque es como muy teórico, ¿no? Claro, por eso para nosotros cada trabajo en una organización, generamos en matístico un laboratorio humano, a partir de este año con mucho más potencia, a partir del año 2017 con mucha más potencia, de ver a las organizaciones como este sistema, que está compuesto por distintas redes de conversaciones, como decíamos, de distintas danzas, y cómo vamos generando en este sistema conversaciones que se orienten a un proyecto común, a un propósito común, que resulte en un espacio de colaboración, entonces por lo tanto ahí hay que entrar, como decimos así, muy en chileno a picar, en el sentido de relacionarnos con cada gerencia, con cada jefatura, para ver cuál es la riqueza que hay dentro del sistema, porque también cada transformación de organización, o de un sistema organizacional, tiene un techo de acuerdo a las personas que realizan la organización, y de acuerdo a los deseos que tenga la plana mayor también. Lógico, bueno. Te fijas porque también ahí hay bordes. Sí. Humberto, cambiando el tema, yo leí que tú tenías, habías tenido una experiencia a los 11 años, con tu mamá, que tu mamá era asistente social, que te llevó a un lugar que era bastante pobre, y viste un chiquito, parece que era un poco mayor que tú, que vivía en condiciones muy malas, y que de ese momento tú tomaste conciencia de que, entre comillas, que eras como privilegiado, y que en el sentido uno tiene que agradecer a la vida. Yo creo que eso es un sentido muy constructivo también, de mirar la vida. Sí, eso es cierto, eso me pasó, y la descripción que tú haces es bastante adecuada, porque me di cuenta de que yo era responsable de lo que hacía, porque no tenía ninguna condición especial para tener el privilegio de tener acceso a una serie de cosas, colegio, comida, que ese otro niño posiblemente no tenía. Claro. Entonces que dependía de mí, y eso me centró a mí en la responsabilidad de que yo tenía que escoger lo que hacía en cada momento, y eso fue confirmado después en alguna conversación con la mamá que nos llamó a mi hermano y a mí, a propósito de que hacía algunos meses que había muerto la abuelita, y nos dijo, niños, el pecado no existe, las conductas no son buenas o malas en sí mismas, son oportunas o inoportunas, adecuadas o inadecuadas según el momento, y es responsabilidad de cada uno saber cuál es cuál en cada instante, vayan a jugar. Y eso para mí fue central, porque me dijo, entonces yo soy responsable de lo que hago, tengo que escoger. Y ese es el punto, pero también ocurrió en un momento bien importante, no ocurrió de un señor adulto que tiene 50 años y que es empresario o que es militar o que esto o lo otro, sino que es el niño, de modo que eso guió su vivir. Y eso, de alguna manera, ha guiado mi vivir y las preguntas que me he hecho. Sí, de ahí surge otra cosa que a mí me llama la atención, que son las sincronías. Ustedes dicen que la sincronía es el fundamento de la coexistencia. Entonces, hay que confiar en la sincronía, cómo se origina esta sincronía, esa es la magia de la vida, que se va andando a estas sincronías. Esa es una explicación que uno se puede hacer, pero tú te vas encontrando con las circunstancias de tu vivir. Tú escoge. Nosotros decimos, la ocasión no hace al ladrón, el ladrón hace a la ocasión. Porque uno escoge desde uno. Claro, escoge, pero a veces se dan las intersecciones en la vida. Por supuesto, uno no sabe, estamos viviendo un presente en el cual todo va apareciendo, sin que nosotros sepamos qué es lo que va a aparecer. Cierto. Yo encuentro que son maravillosas las sincronías. Sí. Porque uno dice, esto fue sincrónico a posteriori. Sin embargo, para que aparezca en la sincronía, este como calce con el otro, esa sincronía, mira, está pensando lo mismo. Esa sincronía tiene que ver con que esas dos personas están en el centro de sí mismas, en un espacio emocional de flow, de fluir, de encontrarse en las circunstancias sin esfuerzo, y van apareciendo esta sincronía cada vez más en la vida de uno, cuando más liviano anda uno con uno mismo. Es bien curioso eso. ¿No podría decir que también es como la frecuencia radio, que uno se conecta a cierta frecuencia, y vibra en cierta frecuencia, y se conecta con otra persona que está en la misma frecuencia? Bueno, a ver, si entramos a explicar, podemos explicar, pero esas imágenes son evocadoras. Pero si tú me preguntases a mí, yo puedo entrar a una explicación que tiene que ver con nuestra biología, con nuestra fisiología, y cómo generamos los mundos que vivimos. Entiendo, sí. Pero también cuando pasa la sincronía, uno se encuentra con que el presente que está viviendo tiene ciertas características que uno empieza a ver y que antes no veía, que tienen que ver con estas coincidencias. Y ahí es donde yo, o la persona, tiene que escoger. ¿Y de dónde va a escoger? Desde el presente histórico que está viviendo. Pero a mí me gustaría preguntarle a mí, a Edgardo, ¿cuál es tu explicación de la sincronía? Porque es interesante para nosotros también saber. O sea, yo siento que todo es energía. Y de alguna forma, somos seres, más allá del ser físico, somos seres energéticos. Y creo que vibramos en esa energía en distintas frecuencias. Entonces, uno se conecta a cierta frecuencia con otra persona, o ciertas situaciones. Por eso, yo me da mucho, estoy de acuerdo con lo que tú planteabas respecto a ser constructivo, por ejemplo. Porque si uno empieza a vibrar en lo negativo, que esto es malo, 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 finalmente esa frecuencia empieza a irradiar. Y eso ingresa en uno como ser humano. Por eso la importancia de vibrar en cierta frecuencia. En el sentido, de alguna forma, somos, ustedes lo plantean también, quizás distinto, pero somos como co-creadores de nuestra propia vida. De la forma como que estamos vibrando. Hay gente que siempre dice, tengo mala suerte, tengo mala suerte, mala suerte, y la mala suerte le llega. O sea, uno genera el mundo que vive. Claro. Y por lo tanto contagia al otro también. Es un virus, claro. Porque nos estamos transformando juntos en la convivencia. Bueno, que somos un presente histórico de una historia de conservación del vivir y la armonía de la unidad ecológica, organismo nicho, de modo que no estamos desconectados. Por eso cuando hablamos de un ser desconectado, hablamos de un extraterrestre. Cuando los españoles llegaron al nuevo mundo, eran extraterrestres. En el sentido de que venían con una cultura distinta, con instrumentos diferentes, con intenciones y deseos distintos. Claro, por eso esto del multiverso. Por eso cuando tú dices, Humberto, nosotros nos hemos dedicado al desarrollo personal, como dicen por ahí también, aquí en el libro. ¿Cómo no ver? ¿Cómo no estar abierto a ver toda la riqueza que hay? O sea, nosotros al otro lado nos tocó ir a hacer una conferencia y antes que entrar, la persona está hablando de 49 conciencias que hay en el universo. ¿Cómo lo rechazo a priori? ¿Desde dónde yo puedo decir que eso que dice no es verdad? Hablaban de las galaxias y hablaban de los distintos, de los, ¿cómo se llama esto? Esto es que, extraterrestres, alienígenas. Distintas razas. Distintas razas. Nosotros nos quedamos con el todo así y lo escuchamos. ¿Cuáles son los criterios de realidad donde dice lo que dice él? ¿Cómo lo niego yo? ¿Cómo puedo decir que este se dedicó ahora, ya no es científico, o ya no es, si la riqueza humana, ahora, lo que yo tengo que aprender también, es a ver dentro de todo eso, también hay chantas. Claro. Pero bueno, eso es parte del lógico. es parte del... Hay chantas en todo. Hay chantas en todo. Entonces, por eso yo digo que una de las cosas que a mí me ha pasado, que fue bien interesante, hace muchos años atrás, cuando viajaba, yo le decía, mi mamá ya falleció en el 2007, pero le decía, mamá, voy a viajar. y mi mamá se ponía a rezar. Y yo decía, mi mamá sentaba en el living a todos los... la aurora, a todos los santos y se ponía a rezar para que a la niña le fuera bien. Y un día dije, ¿por qué mi mamá cree en Dios? ¿Qué es esto de la...? Porque entré toda en un... Hace muchos... Y yo dije, ¿pero quién es...? Y le conversé al... ¿Quién es uno para quitarle el Dios a otro? ¿Quién es uno para quitarle las creencias a otro? Y yo puedo entrar a una sinagoga, a una mezquita, a una... Sin... Sí. Sin rechazo. Entonces, ¿por qué uno no se...? Yo creo que tu gran... ¿Emes al festival? ...festival. Es una gran muestra de la diversidad humana, de las distintas maneras de pensar que no le hace mal a nadie. Por supuesto. Si hay algo que me hace mal, es dividir el mundo. Es decir, lo mío es lo valio, lo tuyo no. Entonces, a propósito de lo... No sé a qué vino esto, pero a propósito de lo que decía el doctor con respecto a... ¿A qué estamos? A explicar. A explicar. Claro. De hecho, hay un español que hoy día resuena mucho que se llama Miro Carrillo que él plantea que cada ser humano vive su propia experiencia de conciencia y que cada experiencia es respetable y que uno no puede descalificar a nadie porque está viviendo su propia experiencia. y si está haciendo un chanta es porque tiene que vivir esa experiencia de conciencia de chanta. Claro. Ahora, yo puedo elegir... Lógico. Ahí ya es otra cosa. Si me oriento hacia eso o hacia lo otro. Lógico. Ese es el punto. Ese es el punto, claro. Y eso es lo que nosotros pensamos que no quisiéramos perder en nuestro devenir histórico. El que podamos escoger en un momento determinado si queremos hacer una cosa u otra y escoger si queremos el querer que queremos. Eso es lo que no queremos perder. Está maravilloso. Cuando hablamos de la tecnología hacia dónde va la historia tecnológica no queremos que vaya en la dirección en la cual eso lo perdemos. O sea, perder esta experiencia de decir si quiero el querer que digo que quiero querer. No lo vamos a ver. ¿Quiero el querer que digo que quiero querer o no lo quiero? Esa es la experiencia de libertad. Es decir, yo elijo el querer que digo que quiero querer. Yo quiero esto. Sí, yo lo elijo. ¿Cuántas veces decimos que queremos y elegimos pero en realidad no queremos? Entonces, la experiencia de libertad es elegir aquello que digo que quiero querer. Entonces, esa pregunta antes de entrar a estudio ¿qué es la cibernética en tiempo cero? Que a mí me suena como cibernético en tiempo cero. Vivimos en un presente continuo cambiante. Correcto. Ninguno de nosotros ha mirado el reloj aquí. No, no, alguno de ellos que están filmando que están ocupados del reloj. Pero esencialmente nuestra conversación ha ocurrido en una hora y todo lo que nos ha pasado es en ese ahora. que tiene una extensión que uno después dirá larga o corta no lo sabemos según como lo hayamos vivido. Entonces, la cibernética en tiempo cero hace referencia a lo que le sucede a uno en el ocurrir del proceso del convivir reflexivo. ¿Cuál le pasa a uno en una situación de convivir reflexivo en el momento de estar viviendo en esa dinámica de la conversación reflexiva? Ese es el conversar en tiempo cero, digamos. Quiere decir que no es el transcurso histórico lo que nos ocupa sino que lo que está ocurriendo en ese momento de modo que vamos transformándonos a lo largo por supuesto del devenir histórico pero lo vivimos y miramos la dinámica en el ocurrir de la reflexión. Entrelazado con la cibernética en tiempo histórico porque nuestro presente se entrelaza con nuestra historia sin embargo en la historia en el presente cada vez que nosotros hablamos de la historia estamos no yendo a la historia sino que explicándonos desde este presente nuestro vivir. Exactamente. Entonces esto a propósito de que a Humberto se le entregó la sociedad cibernética le entregó la medalla de oro Nobel Biner nosotros fuimos a hacer una conferencia e hicimos una conferencia uno del dos o tres y yo hablaba de lo que hemos desarrollado sobre la cibernética en tiempo cero que estamos diciendo que todo ocurre en el presente nada ocurre ni mañana ni antes de ayer no ocurre y eso es súper potente porque hablamos de un futuro y el futuro no está en un modo de estar hoy día hablamos del pasado creyendo que vamos al pasado y resulta que todo ocurre en un presente continuo cambiante o sea en tiempo en tiempo cero no bueno es lo que hoy día se está planteando porque de fondo la vida es el momento presente pues el aquí y ahora el reflexionar el conversar el estar claro y al mismo tiempo podemos mirar cómo es que este presente surge o se transforma en el devenir y esto es cuando hablamos de la cibernética en tiempo histórico claro porque en este presente en mis sentires y en mis emociones está entrelazado lo vivido con lo que estoy viviendo y mi sensorialidad íntima mis dolores mis alegrías están entrelazados y muchas veces me permean más los dolores por no haber sido visto negado por haber sido qué sé yo abusado o haber vivido un espacio emocional de mucho dolor se van entrelazando esa emocionalidad esa sensorialidad con mi presente y cómo yo puedo en el acto de la reflexión hacer esta separación para mirarme para escucharme para sentirme cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo y cómo poder salir de la trampa en ese presente eso es lo que hace un poco a propósito de MSA Festival que va a venir Enric Corvera que es un español que él trabaja con la bioneuromoción pero un poco en esa misma reflexión es decir que la sanación de uno mismo está en esa reflexión de ir al pasado pero en el presente perdona pero lo interesante en eso es que la sanación está en uno mismo en uno mismo ese es el punto de fondo claro yo te quería hacer otra pregunta respecto a la epigenética no sé si se ha escuchado que un poco para aclararlo también Bruce Lipton que lo estamos invitando a Chile que el biólogo celular que fue profesor de Wisconsin que fue a desarrollar más digamos y él habla que la epigenética es el control de los genes estoy resumiendo él habla de dos conceptos de la transducción que significa transformación de un tipo de señal en otro tipo de señal es cuando un organismo lee la señal del medio ambiente y la traduce en comportamiento y genética entonces la transducción se basa en leer el medio ambiente interpretarlo y luego genera una respuesta que es la respuesta de un estímulo la respuesta puede reflejarse en la conducta o en la genética por eso cuando hablamos de genética siempre digo que la respuesta al medio ambiente que controla la genética no está relacionada a la genética regular de los libros académicos sino que está relacionada a la epigenética y la razón por la cual se llama epigenética es por epi encima como epidemis o sea por encima de los genes ahora descubrimos que la señal por encima de los genes viene del medio ambiente o sea que el medio ambiente es el que controla los genes en vez de ser los genes quienes se controlan a sí mismos ¿cuál es tu visión al respecto? bueno la epigenética o la epigénesis ocurre como él la describe hace referencia a lo que viene a partir de una constitución genética inicial ahora el tema es lo miro yo esto en términos de información de comunicación de control o lo miro como una dinámica arquitectónica molecular lo que nosotros hablaríamos allí es no de información no de control sino que la transformación de la arquitectura molecular del organismo en particular en este caso de los genes tiene activación o no inactivación a lo largo de la historia del vivir individual del organismo la epigénesis ocurre en el vivir individual del organismo entonces todos nosotros estamos viviendo nuestro vivir individual y en ese proceso todos los procesos moleculares constituyen la arquitectura dinámica del organismo y se van transformando en cosas que nosotros hablamos de control de información pero que no ocurren con esas nociones sino que ocurren en coherencia arquitectónica armónica que son el resultado de toda la historia evolutiva y que cuando esa armonía se pierde nos enfermamos ahora si miro a los genes en términos de las moléculas correspondientes sí ellas están transformándose a lo largo del epigénesis y lo que pasa es que antes se pensaba que no pasaba eso que estaba ahí conservado por decirlo en la biblioteca el esquema fundamental en términos genéticos y de pronto cuando se iba a hacer la reproducción se sacaba de la biblioteca y se ponía pero no la reproducción ocurre con un sistema que ha sido genéticamente transformado de una manera u otra en términos de los estados de actividad de los genes o en términos de transformaciones de los genes mismos de modo que cuando aparece la reproducción aparece un ser que tiene historia y esa historia de alguna manera está metida o sumida en la estructura inicial de las células de los gametos que se juntan en la reproducción o sea lo que rastro es la genética del modo de vida exactamente y el ambiente como se plantea claro porque ahí hay una reproducción sistémica por eso nosotros hablamos de reproducción sistémica porque cuando se reproduce el organismo se reproduce su constitución molecular y el ámbito ecológico en el cual eso opera como organismo o sea lo que se reproduce es la unidad ecológica organismo nicho pero que a su vez no es idéntica a lo que era antes pero no el entorno que es el nicho ecológico no está amarrado a la dinámica genética pero lo que se reproduce es la unidad ecológica organismo nicho entonces hay que remirar eso de otra manera mirándolo en términos de las arquitecturas moleculares y de que el fenómeno de la reproducción es un fenómeno sistémico no es un fenómeno genético aunque los fenómenos genéticos están incluidos en la reproducción sistémica igual es un cambio importante la mirada claro que sí súper importante porque lo que hablamos del medio ambiente del medio son en el fondo donde vivo el hábitat cómo vivo lo que vivo por eso nosotros en el libro el árbol del vivir dejamos de lado la noción de información y control hablamos de ella pero las dejamos de lado porque lo central en nuestro organismo no es el tema de la información que es una reflexión nuestra sobre lo que pasa sino que el tema es las arquitecturas moleculares entrelazadas en la realización del organismo y eso implica un cambio mirada y por eso implica un cambio mirada y un cambio de la concepción del mundo bien revolucionario sí bueno para terminar ustedes van a estar en el MSFestival de nuevo y van a estar con una conferencia amor, conciencia y ciencia wow amor, conciencia y ciencia bonito nombre bonito una invitación a todos nuestros amigos amigas gracias invitación a nosotros también o sea él dice que nosotros invitemos a nuestra conferencia porque amor, conciencia y ciencia está relacionado amor, conciencia y ciencia porque el amor es el fundamento que permite ampliar la mirada para poder hacer ciencia y para poder mirarse a sí mismo en el acto consciente que pertenece al espacio relacional no a la fisiología y también para sacar un poco esta llena de telas que hay con respecto a la ciencia la ciencia es algo como lo plantea Humberto en su trabajo el hacer del científico más que la ciencia en sí mismo el hacer del científico es cotidiano digamos o sea no es algo tan que tiene una nebulosa tan grande que tiene que ver con la proposición de un mecanismo generativo claro porque es un tema de explicar el tema de la ciencia es explicar el tema de la ingeniería es construir el tema de la tecnología realizar el tema de la ciencia es explicar pero no de cualquier manera y que se explica el vivir cotidiano pero no de cualquier manera con las coherencias del vivir cotidiano en el cual uno está siempre mirando y dispuesto a remirar los fundamentos de donde uno está aceptando como válido lo que está aceptando como vale claro cuando hablamos de amor ¿qué más era? amor, conciencia y ciencia bueno conciencia es el gran tema estamos en la era cognitiva en la era de la conciencia en la era de despertar de estar dormidos para darnos cuenta y esa es la invitación que nosotros venimos haciendo ya hace 20 años para darnos cuenta cómo hacemos lo que hacemos salir del discurso salir de la crítica salir de denunciar para empezar a hacer cosas diferentes en mi vivir cotidiano bueno ahí ya no, Andri pero había ese otro tema de la tecnología y biociencia que uno de ellos dice los estados conciencia no son fenómenos codificables y por lo tanto él dice que es imposible digamos que finalmente toda la robótica y la tecnología supere al ser humano en el aspecto de la conciencia porque eso no es codificable es que es distinto incluso no es el tema de que sea codificable o no la conciencia es una operación reflexiva que ocurre en un cierto espacio de sentir íntimo entonces no es una cosa es un modo de convivir no que se codifique es un modo de convivir el tema y el problema con la tecnología es que estamos haciendo tecnología para reemplazarnos en cualquier cosa ya ni siquiera vamos a necesitar mocer las manos para abrir la puerta sino que voy a apretar los botones cosa que yo no quiero yo quiero abrir la puerta con mis manos no quiero abrirla con un botón entonces va a depender de lo que queremos ¿qué queremos? que pase en el devenir queremos ser reemplazados o no queremos ser reemplazados yo creo que para eso tenemos que entender qué es lo que nos reemplazarían cuando nos reemplacen totalmente yo creo que ahí está el cuento porque cuando uno lee está como todo tirado a que va a pasar tal cosa como si que aquello que va a pasar no tuviera que ver con nosotros si nosotros queremos un mundo donde sea manejado por robot bueno va a haber un mundo manejado por robot y qué va a pasar con los seres humanos entonces como que esto fuera para allá sin ninguna intención humana y resulta que va para allá porque hay personas que están haciendo que eso pase pero no nos estamos preguntando qué mundo queremos nosotros queremos que hayan como dice el señor Harari personas que queden desempleadas y que van a ser un problema porque resulta que van a haber robots que van a reemplazarlos ¿queremos eso? si queremos eso bueno sigamos por ese camino pero tenemos que reflexionar qué mundo queremos y por eso la pregunta esta que nosotros hacemos que es simple queremos o no queremos convivir ¿y cómo queremos convivir? porque el mundo no está arrojado para algo sin intención humana el mundo está yendo porque hay personas que están ocupándose de que eso pase de que hayan personas que se queden sin trabajo porque los van a reemplazar los robots ¿queremos eso? no ahora el tema no es la información ni el manejo de la información sino que ¿cómo hago yo lo que hago cuando uso la información? así es claro lógico lo central no es la información gigantesca la cantidad de información que puede pero ¿qué hago yo con lo que escojo en ese ámbito de información? y ese ¿qué hago yo? es una pregunta humana que se hace un ser humano no un robot bueno que ahí es donde falta mucha reflexión todavía exactamente en el momento en el momento en que le ponemos reflexión al robot ese robot va a hacer otra cosa va a tener otro devenir si el humanismo no termina es el comienzo el humanismo es responsable nos hacemos cargo de que queremos o no queremos un modo de vivir está bueno me gustó eso eso está bueno para cerrar eso queda un mensaje a nuestras personas que nos miran un abrazo para todos gracias por estar ahí gracias a ti por esta conversación gracias Doc también por esta conversación y bueno y nosotros en Matrística estamos haciendo eso estamos en Matrística invitando a mirar desde otro lugar para hacernos preguntas fundamentales que orienten de manera esperanzadora y en el bienestar nuestro vivir cotidiano y no caer en la nebulosa de la desesperanza de que todo está mal porque no es así o sea el mundo que generamos lo generamos nosotros con lo que elegimos y con lo que no elegimos también cualquier persona puede acudir a Matrística llamar claro Matrística bueno tiene sus cursos estamos en un proceso de regeneración también como tal Matrística entonces claro los cursos que tenemos estacionarios cada estación certificación y otras cosas que van a ir saliendo y que vamos a ir anunciando por nosotros por nuestras redes y también aquí en MSA Festival aquí en el espacio va a aparecer acá bajito los triplos de Matrística.cl ORG y vamos en Buenos Aires también pertinente entonces los invitamos a seguir reflexionando que es nuestra gran condición humana en que no tenemos que perdernos preguntarnos cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo y si quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo o no y que es nuestro gran tesoro y al mismo tiempo nuestra gran maldición porque nos hace responsables de lo que hacemos siempre pero hacen felices las personas claro porque lo que en el fondo va a guiar mi vivir es el espacio sensorial emocional donde estés si estoy en la angustia en la desesperanza para allá va a ir mi vida pero si estoy en la esperanza de un mundo mejor de que rico que llegamos segundo a la copa confederaciones en vez de decir perdimos bueno es otro mundo el mundo del bienestar es diferente al mundo del malestar gracias muchas gracias Jimenita gracias Humberto se pasaron y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos por vernos y van a estar en el MSA Festival con amor con ciencia y ciencia Jimena y Humberto así que nos vemos en una nueva oportunidad muchas gracias a todos en MSA Radio estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla esto fue Conversando en Positivo un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Radio resonando con el alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!